La próxima semana llega a nuestro país uno de los personajes más versátiles del mundo del espectáculo. Es David Bowie, un personaje bueno que lo mismo graba discos con su grupo que con Ben Crosby o la Orquesta de Filadelfia. Que tan pronto se sube a un escenario para cantar como para ser actor en una obra de Bertolt Brecht. Que no tiene en definitiva reparos en cambiar los focos de los escenarios por los de un plato cinematográfico. Señoras y señores, con ustedes David Bowie. Siempre he sido consciente del poder de mi música. Siempre quise ser pintor. Siempre me ha fascinado cambiar. Hace 16 años David Bowie interpretaba por primera vez Rebel. Rebel, un canto a la rebeldía adolescente y a la ambigüedad sexual. Ahora en los 90 la rebeldía se ha transformado en nostalgia. La gira Sonido y Visión con la que llega a España la próxima semana es la despedida de este cantante maduro a 25 años de su vida musical. Ha jurado no volver a cantar sus viejos éxitos. A partir de ahora Bowie hará, dice, lo que siempre ha hecho, experimentar. Un Bowie sonriente recibe al equipo de informe semanal en la ciudad alemana de Ulm, donde está a punto de actuar. Es una de las pocas entrevistas que ha concedido a las cadenas europeas, la única a una televisión española. Bowie recorre estos días 14 países y 5 continentes en una gira nostálgica para jubilar su pasado. Uno no puede matar su pasado con éxito. En mi caso, necesito espacio para desarrollarme como compositor y hacer canciones diferentes. No me gusta saber que puedo volver a mis viejas canciones cada vez que salgo de gira. Así que he pensado que sería una aventura no volver a cantarlas. David Jones nació en el barrio obrero londinense de Brixton, entre los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Comienza tocando jazz y blues en grupos adolescentes, pero no tiene una vocación firme. Lindsay Kemp le enseña mimo, pero aún duda entre la música, el teatro o hacerse monje budista. El destino decide por él. En 1969, Space Oddity, su canción sobre un astronauta que se pierde en el espacio, llega al número uno. Yo quería ser pintor, pero parece que he de conformarme con pintar con música. De alguna forma, construyo las canciones como si fueran pinturas. Trabajo con capas en muchas de mis canciones. Yo veo mis canciones como cuadros. Trabajo como un pintor. Me acerco y me alejo, y las miro y las vuelvo a mirar, igual que un pintor. Es muy similar. Su vocación frustrada como pintor le lleva a concebir la música como un espectáculo visual. En 1973 pone en práctica esta idea con la historia de Ziggy Stardust, un alienígena que baja a la Tierra en forma de estrella de rock y acaba suicidándose. El maquillaje y los leotardos ajustados incitaban al escándalo. Unas oportunas declaraciones a la prensa, proclamándose bisexual, acabaron de llenar los conciertos. Creo que vivimos una época muy represiva, bastante severa. Pero no dudo que cambiará. Todo es cíclico. Me lo tomo con más filosofía ahora que hace 15 o 20 años. Desde Ziggy Stardust, la carrera de Bowie ha sido una sucesión de máscaras. Personajes inventados que se anticipaban con asombrosa intuición a las nuevas tendencias del pop. Los 70 es su década más creativa. Héroes, una historia sobre el amor y la fugacidad del tiempo, compuesta a medias con el mago de los teclados Brian Eno, es su canción más vanguardista. El éxito, sin embargo, se cobra un alto precio. Los mejores recuerdos que guardo son probablemente de la época en que trabajé con Brian Eno en Berlín. Creo que esa fue la época más satisfactoria. El peor periodo fue, seguro, cuando me perdí en Los Ángeles a principios de los 70. Me enganché con las drogas. Tuve un problema de adicción. Esa fue, probablemente, la época más desagradable. Yo mismo me obligué a superar aquello. Tenía que sobrevivir. Hablando de cambios, lo que más me fascina de la música popular es que está abierta a tantas influencias. Yo pierdo pronto el interés por las cosas. Si hago una sola, todo el tiempo me aburro. En 1980, con Ashes to Ashes, Bowie recupera al astronauta perdido de su primer gran éxito, Space Oddity. Es su segundo número uno en las listas de ventas, el broche de oro a una época innovadora y experimental. Bowie busca nuevos retos. Comienza así una irregular carrera cinematográfica. En varias ocasiones, Bowie ha dicho que su ambición era dirigir cine. Otras tantas veces lo ha negado. No, no llego a comprometerme con el cine. Hagas lo que hagas, tienes que comprometerte. Y mi compromiso es con la música. Cuando termine la gira, voy a actuar en una película, una comedia. Es la primera vez que me piden que haga una comedia. Pero lo hago solo por diversión. Lo que más me gusta del cine es ver cómo trabajan los directores. Sus detractores le acusan de haber envejecido tan rápidamente como el vampiro que interpretó en la película El ansia, de 1983. Aquel año, su disco Let's Dance le convirtió por primera vez en una gran estrella de masas. Con el éxito, comenzó también el declive. Desde hace siete años, sus discos se cuentan por fracasos. El espectáculo La araña de cristal, con el que visitó por primera vez España hace tres años, fue una decepción. Le sirvió, sin embargo, para conocer a una joven bailarina, Melissa Merle, de quien dicen va a ser su nueva esposa. El Bowie de los 90 es un hombre pragmático. No estoy seguro que represente a la cultura juvenil. Nunca he escrito para una generación concreta. He escrito para la gente. Me imagino que mucha, mucha gente, gran parte de mi audiencia, ha crecido conmigo. Es un placer que haya gente joven que todavía viene a escuchar mi música. Es fantástico, pero nunca he escrito especialmente para ellos. Tan solo lo hice en un par de canciones, quizá en Rebelde, Rebelde. A sus 43 años, Bowie parece incapaz de crear nuevas tendencias, pero aún puede sorprender. A diferencia de su anterior espectáculo, cargado de efectos especiales y de coreografías, el de este año es un ejemplo de sobriedad. Dicen que es el Bowie definitivo, pero él todavía conserva las ganas de cambiar. Rebelde, 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 Rebelde. El de este año es el primero. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. ¡Suscríbete al canal!